Le queda la pelota ahora a Ticera, va Platense, Ticera, buena, está el empate de Curuchet, señoras y señores, no se puede creer, habrá córner, y lo tuvo Curuchet, lo tuvo Platense, se ha salvado River. Está por el otro lado Herzl haciendo la diagonal, Ticera espera, espera, se cruza Paulo Díaz, tenía tiro, Curuchet, que se mete por detrás de Rojas, tapa Armani, eh. Espera a Recalde, va al córner, Armani, sensacional, impresionante, lo tuvo Recalde, impresionante, notable, monstruo, monstruo, fenómeno, espectacular Armani, era gol de Platense, estimado Juan Pablo. Por eso le dicen pulpo a Armani, sacó un tentáculo, Recalde le gana neto, pleno a Martínez, cabecea bien, estira bien el brazo.